Buenas salidas para todos, el número 1 delante con Javier Santiago rápidamente intenta llevarse la delantera pero entre caballos se le sale el paso el número 2 a Flita Compli con el huracán Héctor Berríos y a medio cuerpo en el tercero por fuera está Saint Finian, el número 4 con el callado David Rosario ya se queda última la número 3 aliada montada por el merenguero Luis Negrón. Doblando la primera curva el número 1 delante al frente con cuerpo y medio sobre el 2 a Flita Compli por fuera está Saint Finian en el tercero 26-52 los primeros 400 metros y delante en la delantera con 3 cuerpos Saint Finian el número 4 pasa al segundo lugar en el tercero a medio cuerpo se queda por dentro el número 2 a Flita Compli ya Héctor Berríos le viene pidiendo poquito a poco última sigue la número 3 aliada faltan 1000 metros para llegar y delante Landa al frente ahora con 4 cuerpos de ventaja a Flita Compli por dentro vuelve al segundo lugar se quedó tercero el número 4 Saint Finian 52-40 el segundo fraccional falta media milla para llegar el campeón delante se mantiene al frente con una buena ventaja de 4 largos sobre de Flita Compli el número 2 que sigue en el segundo lugar en el tercero a dos cuerpos sigue el número 4 Saint Finian faltan 600 metros para la llegada 1-17-56 los 1200 y delante se separa por 6 largos sobre el número 2 a Flita Compli que está en el segundo lugar en el tercero se aleja el número 4 Saint Finian última sigue lejos a número 3 aliada ahora que entrará a la recta final delante entra solito a la recta con 10 cuerpos de ventaja sobre a Flita Compli que está en el segundo lugar que está en el segundo lugar Javier Santiago arriba tranquilito sobre el número 1 delante que ya sabe lo que tiene que hacer lo que ha hecho ya en 9 ocasiones llegar primero fácilmente otra victoria para el campeón del establo Barcelona entrenado por Edwin Díaz Jr montado por Javier Santiago que termina con tiempo de 1-55-91 segundo llegó a Flita Compli tercero Saint Finian cuarta llegó aliada